Te voy a compartir un secreto de una buena plática cuando estás hablando en público. Saludos amigos, te habla Roberto Pérez y en este momento me encuentro en Puerto Vallarta en México, aquí en el balcón de mi habitación, con una vista espectacular frente a la piscina, a la alberca y ya mismo al final te voy a pasar la cámara para que veas dónde se ve la bahía y todo esto. Pero vamos al grano. ¿Qué es lo que hace una plática que sea efectiva, que la gente la cautive? Tú sabes que se ha hablado mucho acerca de esto, muchos discursos sobre qué es lo que hace realmente una buena plática. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, no importa que tengas 10 personas, 50, 100, 1000 personas, el secreto va a ser que no le hables de rodeos a la gente, no decir cosas inútiles o de poco valor. Lo peor que un orador puede hacer es tratar de consumir tiempo y empezar a hablar y hablar y hablar y hablar, como yo lo estoy haciendo ahora, y hablar y decir cosas y no llega al punto de la audiencia. O sea que cuando uno va a hablar, uno tiene que saber exactamente cuál es el mensaje que uno le quiere transmitir, cuál es la enseñanza que le vas a entregar a tu público. Así que la organizas, la estrategia que sea, y llegas al punto. Eso es lo que la gente quiere. Ahora, hay una diferencia. No es lo mismo cuando estás hablando con 3 amigos, dando una plática que cuando tienes 20 amigos, cuando tienes 100 o cuando tienes 1000. La otra diferencia va a ser la siguiente. La otra diferencia va a ser el tono de tu voz. O sea que si estás hablando con una, dos, tres personas, pues tal vez utilizas este tono de voz que yo estoy utilizando en este momento. Un tono más calmado, más relajado, más de uno a uno. Ahora, si ya estás al frente de un grupo de 10 o 15 personas, entonces hablas un poco más alto, subes el tono de voz, como estoy haciendo ahora. Ahora, si tienes 100 personas, subes todavía un poco el tono de voz más y te emocionas. Y si tienes 1000 personas, entonces puedes transmitir ese mensaje y subir todavía mucho el tono de tu voz. Ahí está la diferencia. Nuevamente y repasando para terminar. El tono de tu voz va a ser dependiendo de la cantidad de personas que estén en el auditorio y el mensaje tiene que ir directo, entregar lo que tú realmente le quieres decir. Así que considera esos dos puntos para que tú veas cómo eso captura a las personas, captura la imagen. Y bueno, vas a tener tremenda plática y te garantizo que eso va a ocurrir. Voy a estar dando muchos detalles como estos y no solamente dándolos, explicándolos y practicándolos en el taller que estoy dando de cómo ser un experto hablando en público. Toda persona que quiere ser grande, toda persona que ha sido grande, es porque tienen todos una misma característica. Y es que son unos buenos oradores. Cuando hablan, las personas los escuchan y eso es algo que se aprende. Y yo quiero que tú lo aprendas. Así que verifica en dónde va a ser el próximo taller que voy a estar dando acerca de estos temas y de muchos temas más. Así que conéctate a expertohablandoenpúblico.com y espero que en algún país que esté dando el taller me puedas acompañar. Así que te dejo con esa. Piensa qué vas a aprender, qué vas a practicar para que tu mensaje llegue directamente en tu próxima plática y que puedas jugar con el tono de voz. Si son pocos, si son muchos, así que lo vas cambiando. Se despide con ese consejo desde Puerto Vallarta, tu amigo Roberto Pérez. Y ahora, como te prometí, te voy a pasar la cámara para que veas lo impresionante de la vista de la habitación aquí en el Hotel Barceló. Éxito, amigo. Y aquí te paso con la vista. Y aquí te paso con la vista.